El recurso de revocatoria presentado por la Defensoría de los Habitantes sostiene que no existen elementos en la resolución de la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, para variar su criterio respecto a la total oposición de que estas tarifas queden sin ninguna regulación. Según nota del Ombudsman costarricense, para que SUTEL pueda, valide y legalmente declare en competencia efectiva al mercado minorista de telefonía móvil, tiene que cumplir a cabalidad con lo ordenado por el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones, emitir una resolución debidamente fundamentada. La Defensora de los Habitantes costarricense, Monserrat Solano, asegura que la resolución impugnada está lejos de ser ese tipo de resolución. Para Solano se trata de un acto administrativo plagado de vicios que minan el fundamento que el legislador le ordena a la SUTEL, tener para ordenar la desregulación tarifaria de esta actividad. El comunicado además señala que en esas condiciones la declaratoria de competencia efectiva de este mercado es contraria al ordenamiento jurídico. La SUTEL declaró el pasado 22 de septiembre la competencia efectiva en el mercado de telefonía móvil, por lo que las tarifas de este servicio serán fijadas libremente por los operadores. El mercado de la telefonía móvil en Costa Rica estaba a cargo del monopolio estatal Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, hasta que en 2011 fue abierto a la competencia privada y a partir de ese entonces las tarifas eran reguladas por la SUTEL para evitar la competencia desleal. Con la declaración de competencia efectiva, los operadores establecerán sus tarifas libremente de acuerdo a la oferta y demanda del mercado.